Iwata dijo en un E3 que la Wii era tan potente como una 360-480p. ¿Es este mito cierto? Para comprobarlo, los cazadores de mitos van a poner en una Wii una versión especial del Dias of War a 200 píxeles de resolución, e irán aumentando la resolución hasta llegar a los 480p. ¿Estás preparado? ¿Crees que lo conseguirá? Hombre, no sé si lo dijo Nintendo, porque iba a ser mentira. La seguridad es muy alta por lo que pueda pasar. Alerta a todo el mundo. Estamos renderizando la pantalla de Press Start a 300p. Voy a ir subiéndole la resolución. Jamie y Adam no lo ven claro. 315p y lluviendo. ¡Oh, qué suspense! 320p. ¡Oh, dale al Start! ¡Oh, 325p! ¡Oh, dale al Start y que empiece el juego! Acabemos con esta mierda de una vez. Ok, ya le da, está cargando. ¿Un Real Engine en la Wii? No, la Wii ha explotado antes de que cargaran las texturas. ¡Oh, Dios! Mira la tabla del Wi-Fi. Mira, mira la Wii. ¿Qué Wii? No sé. No sé. La verdad es que al principio yo creía que podía ser, ¿no? Porque los menús y eso los movía muy bien. Pero al comenzar a jugar... Uff. Está claro que el punto fuerte de la Wii no son los Aders. No quiero ni pensar que hubiera pasado si un Real Engine cargara las texturas al instante. La verdad, hubiera sido la puta hostia. En el momento en que empezó a moverse el juego en tiempo real, la CPU de la Wii explotó. Menos mal que no tiene GPU también, porque si no, la metralla que hubiera despedido sería la hostia, la verdad. Ha sido la puta hostia. ¿Elizabeth, qué decían? La tabla del Wi-Fi y el Mution Plus salieron volando hacia arriba como un cohete. Menos mal que fue el Yard Show War 1. No pienso probarlo con el Keyzone. Así que lo que dijo Nintendo es mentira. Mito cazado.